Muy bien, amigas, ya estamos de regreso, ¿no?, con esas bonitas tonadas que nos ponen de música de fondo. Estamos en el mes de la patria, ¿no?, así que le vamos a dar la bienvenida. A mí venimos bonitas las chiquillas hoy día, ¿eh?, vestidas ahí de guasita. De guasita, de guasita. ¿Te asiente el verde, Luisa? Sí. Me tocó este vestido, sí. Tu padre fue... Sí, un saludo a mi viejito. A Jalina de Chile. Un saludo a mi viejito, nada más. ¿Cómo estás? Bienvenida, Luisa. Bien, bien, bienvenida igual acá al día dieciochero, porque me hicieron vestirme guasita. Así que vamos a trabajar bien entonadas. Faltó la chicha, faltó la chicha. Faltó la chicha, claro. Se sigo mejor, de todas maneras. Para el final será, para el viernes. Para el viernes, para el viernes. Muy bien. Bueno, hoy día vamos a trabajar con el craquelado, que es el craquelado transparente o el que podemos utilizar tanto. Ahí yo traje dos formas de craquelado. Ahí está. Esto es una pintura en tiza, que se está usando mucho la pintura de tiza. Sí. Y este frente está todo craquelado. Es que hoy es un barniz, si se dan cuenta, está muy quebrajeado todo, que lo podemos utilizar. Yo lo hice acá en servilleta, porque a la señora le gusta más el tema de la servilleta, pero también se puede trabajar en madera directa, en cerámica y en vidrio, que a lo mejor pueden armar estos platitos de navidad craquelado y dorado. Se arma muy bien este producto, porque es un producto que antes uno lo preparaba con goma, laca, hacía 20 manos para allá, 30 para acá. No, ahora viene directo. Con dos manos estamos listos. Estamos al otro lado. Uno va creciendo en el tema de todos los que son los productos, pero si uno se pone a pensar, antes a lo mejor trabajábamos más, pero era más interactivo trabajar y crear cosas, porque ahora tenemos todo listo. Claro que sí. Entonces, la idea de ahora, bueno, es mostrar los productos que tenemos ahora. Me gustó los diseños que escogiste de la servilleta. Ideal como para el fondo que le colocaste a este cartero. Yo me imagino que es un cartero. Guardar un cartero, cuentas, incluso gente que le gusta guardar recetas en la cocina. Mira que tienes razón. Sí, así uno va rellenando. No me había recordado a las recetas. Siempre pensando en las cuentas. Todavía se trabaja con recetas. ¿Cómo se llama? Con estas recetas para la cocina. Así que todavía se usa. A pesar de que por internet tú vas a buscar, pero es que uno empezar a buscar y tenerlo ahí, uno lo saca, lo lee y lo guarda. Justamente. Es más rápido. Sí, es mucho más rápido. Bueno, a uno que está recién excursionando. Oye, ya excursioné en la cocina. Ya no le pego mucho. Así que vamos a trabajar. Vamos a mostrar las dos técnicas. ¿En qué sentido? La pintura en tiza es una pintura que se seca rápidamente. Ya. La pueden trabajar en la línea chip, que le llama, que son desteñidos en pintura y como yo estoy mostrando. Y acá yo traje, ustedes saben que yo trabajo siempre con una muestra, primero acá servilleta y acá es donde vamos a poner la base. Este es un color de tiza, color hueso que siempre le llaman y es donde vamos a mostrar cómo se puede aplicar. Pueden trabajar en línea directa o también lo pueden aplicar en desgastado. Ah, muy bien. O pintura en pleno que le llaman, como es pintar todo esto de una vez. Muy bien. Ya, entonces acá yo tengo este tipo de pincel que es el de cerda gruesa, claro. Entonces acá el mismo tono que tiene esa portacarta es este. Entonces, pueden utilizar, tienen que ir desgastando el pincel. Acá no vamos a trapear ni vamos a limpiar. Simplemente con el mismo pincel, yo la semana pasada trabajé con lo que fue el color negro y pusimos unos colores y quedó muy bonito y se barnizó. Pero acá no vamos a barnizar nada. La pintura de tiza va a quedar tal cual, no le afecta en nada. Ahora, si ustedes quieren protegerla y todo, lo pueden sellar. Pero la idea es no sellarla para que se vea en un color mate o color directo, más opaco, que es la técnica que se usa de la pintura de tiza. Porque la pintura de tiza, o sea, si uno se pone a pensar en la tiza, es opaca, no es brillante. Pero la semana pasada yo lo hice con sello porque fue cuando pusimos estos transfer de estas blonditas de como pilos que le llamábamos. ¿Se acuerdan? Así que acá ustedes van desgastando, van limpiando con el mismo pincel. Pueden utilizar más colores y todo lo que va dejando, acá yo voy a utilizar un poquito el naranja, voy a desgastar acá un poquito y nuevamente vamos por la orilla. Pueden ir combinando colores rosas, celestes, pero si se dan cuenta el desgastado, siempre dejando como anotar el fondo que pusimos. Podemos combinar los dos colores, ahí se ve el desgaste del... Pero siempre con este tipo de pincel es cuando hacemos esto que es el desgapado en pintura. Entonces, acá ya está casi seco y esa es la base que tiene esto. ¿Puéntale de nuevo? Entonces es el desgastado que tiene la parte de arriba. Entonces acá yo estoy trabajando dos tipos de pintura, en una solamente trabajé el color celeste, pintura tiza, pero acá estoy haciendo la muestra para dejar lo que es el fondo de esta madera. Lo pueden hacer en algún mueble, hay gente que le gusta decorar o transformar cosas, veladores, repisas, esta técnica es muy bonita. Bueno, cuando usted ya lo tiene listo, esto se va a secar y ya está listo para que usted empiece a aplicar, pueden hacer con esténcil, decorarlo. Eso se lo aplica una sola vez, ¿no? Una sola vez, un solo desgaste. Bueno, después de esto vamos a utilizar, yo estoy mostrando los pasos como hice el cartero. Aquí ya tengo esto supuestamente seco y acá ya tengo esto para pegar la servilleta. Entonces vamos a cortar la servilleta. El otro día una señora... Cuando hablábamos de la servilleta, la base debe ser blanca y tú no ocupaste la tiza, la pintura tiza. Eso es pintura acrílica directa a la madera. ¿Por qué? Porque la tiza, cuando uno la remoja con pegamentos más fuertes, tiende a soltarse. Para que después las señoras no me digan que no les avise, porque hay gente que dice, no, usted no lo hizo. Usted no dijo. Usted no lo hizo. Usted no lo hizo. Entonces acá recuerden... Amiga, están atentas a veces al paso a paso y quieren hacerlo igual para que les quede igual. Exacto. Si esa es la idea que uno más o menos le ve dando las señales de cómo se van haciendo este tipo de proyectos. Acá esta servilleta tiene dos capas. Están unidas acá. Ya las saqué. Vamos a hacer solamente acá, que es el mismo que está puesto acá arriba que cambió con el color del barniz. Entonces, lo que no traje es la bolsita, si la tengo ahí. Recuerden que pueden poner una bolsa, pueden poner una mica. Acá yo voy a poner directamente el pegamento a esta base blanca que ya está lista. Y vamos a mostrar después lo que es el tema del pegamento. Recuerden que estos pegamentos se adhieren fácilmente con el tipo de servilleta. Y a lo mejor si les queda algún globito por ahí, lo pueden movilizar y levantar. Entonces acá yo voy a poner esta servilleta inmediatamente al momento que puse el pegamento. Entonces con la bolsita, lo pueden hacer con una mica, con una bolsita. Voy simplemente a presionar, no a mover muy rápido, porque recuerden que hay humedad abajo. Pero es para poder extender las servilletas y no nos quede con ninguna arruguita. Que quede lisita, ¿no? Para que el dibujo no se pierda, ¿no? No se pierda. A veces, lamentablemente, trabajamos con pinceles demasiado fuertes. Entonces, de repente pasamos y se nos corre la servilleta ahí. Y es lo que estamos tratando de evitar. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, ya está lista. Miren qué bonito. Me gustó el diseño de la servilleta, muy bonito. Esta servilleta pegada acá. Una maceta ahí con lindas flores. Esto lo vamos a dejar reposar hasta que uno al tacto sienta que está seca, no húmedo. Después de esto, cuando ya tenemos todo listo, esto seco, pintado, vamos a dar el paso uno, que es este producto, el que le decía yo que es para craquelar. Pero ahora tú no lo vas a hacer. No, lo voy a poner en una mano y vamos a dar las indicaciones de la segunda parte. Cuando esto ya está listo, seco, recuerden que esto tiene que estar seco, vamos a tomar, ustedes lijan donde tengan que lijar. ¿Eso se puede acelerar con secador? No. Ah, ok. Este no. Lamentablemente este no porque es más mordiente. O sea, cuando tú pegaste el secador, o sea, pegaste la servilleta, decía yo. Ah, ya. Al pegar la servilleta sí, pueden a lo mejor acelerar, pero acá no le pueden poner ningún producto más arriba. Ah, ya. Ah, entonces solamente la base con el pegamento. Cuando ya esto está seco, si lo aceleramos un poquito con el secador, sentimos que ya está no caliente, sino que tibio, vamos a proceder al paso uno de este producto, que es como una cremita, si se dan cuenta es como una crema. Bien. No es un barniz tan... Y vamos sobre la servilleta directamente. La vamos a dejar siempre en una dirección, pues vamos para allá. En el mismo sentido. En el mismo sentido, pero a lo mejor no así como jugando. Siempre en la misma dirección. En este caso tú lo estás haciendo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. De las dos formas en esta misma dirección. Este producto lo tienen que dejar reposar a lo más tres horas. ¿Cuánto? Tres horas. Yo lo puse, lo dejé, me pongo a hacer cosas y vuelvo. Ahora, cuando ustedes lo vean que está ya mordiente, es cuando tenemos que aplicar el segundo paso. Este momento está húmedo, pero en unos minutos más esto va a empezar a ponerse más mordiente. Y ahí aplicamos la parte del craquelado número dos. Se utiliza mucho si este producto es conocido, pero la gracia de lo que estoy haciendo... Sí. Que es con el segundo producto, la cantidad que uno le ponga es el craquelado que va a armar. Ah, bien. Entre más finito le voy a poner el vanil, muy fino será el craquelado. En cambio, si la capa es más gruesa, el craquelado es mucho más grande. Acá yo ya apliqué a la servilleta, recuerden que no la sellé, solamente le puse el pegamento de abajo, extendemos con un plástico, con una mica y ahí ya está lista esta servilleta para dejarla reposar unas dos, tres horas. A lo máximo, ahora si la dejas de un día para otro y siente que esto está mordiente, no se preocupa, está lista para esperar el segundo producto que es el que se va a aplicar. ¿Ya? Bien. Esto yo lo estoy haciendo inmediatamente, pero es para que ustedes vean los pasos. Uno no los nota porque son traslúcidos. Vamos al tiro, al segundo paso que es el que yo les decía, que hay que darse el tiempo de esperar, pero este es más líquido que el primero, no es tan cremoso, es más barniz. ¿Ven? Entonces acá voy a la segunda mano con el segundo producto. Porque la señora me preguntaba en el otro día cómo lo aplico y bueno, aquí está más la forma como tienen que hacerlo. Bueno, acá estamos acelerando los pasos, pero la idea es que usted tiene que esperar el tiempo que corresponde de cada producto, que es lo que hace el fabricante, ¿no? Exacto. Porque si no, no vamos a tener el resultado que queremos. Yo ahora lo voy a aplicar, pero no va a tener un resultado que va a estar después craquelado, porque está húmedo sobre lo otro, así que es la muestra. Después que ponemos esto, ya lo tenemos listo, ya lo dejamos reposar y a las cinco horas ya está todo quebradito. Bien. Todo listo para llegar y empezar a sellar nuestro craquelado. Ahí lo sellamos con cualquier barniz. Con cualquier barniz. Entonces, recuerden, yo les decía que esto lo pueden hacer en vidrio, en cerámica, en madera, como mostré. Yo acá traje una muestra, que es la caja, una caja tradicional, pero aquí le vamos a aplicar un poquito de barniz, porque esto ya está craquelado, no sé si se nota. Sí. Pero es una caja natural. Ah, bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a poner color turquesa acá. Y voy a empezar. Eso lo hiciste de los pasos que acabas de mostrar. Pero en forma directa, con la garantía que aquí no le puse servilleta, solo la madera. Bien. Directo a la madera. Entonces, aquí yo pongo el barniz, se nos preocupen la cantidad que uno les aplica, porque esto lo vamos a retirar inmediatamente. Entonces, acá la idea es que nos entren todos estos recovecos, para que nos vaya marcando bien. Esto yo lo había hecho hace tiempo, pero con otro producto que era mucho más líquido. Bien. Entonces, acá yo traje esta cosita. Hay que ir innovando. Sí, a medida que van llegando los productos, no hay que ir usando. Entonces, con un pañito vamos a ir limpiando. Ah, ¿enseguida? Enseguida, para que esto no se vaya a pegar la pintura. Y nos da, pueden usar la pintura metálica que ustedes quieran, tanto en vidrio como en cerámica. Entonces, quiero mostrar ahí. Ahí se ve el craquelado. Que quedó bonito. Entonces, yo cubrí toda esta caja con este barniz. Entonces, yo quiero un regalo y tengo una cajita ahí como la arreglo, que a veces hay cajitas que uno no sabe qué hacer. Le pones simplemente este barniz y trabaja con una metálica. No se trabaja con pintura acrílica. Tiene que ser metálica. ¿Por qué? Porque se le va a pegar la pintura y se va a pintar. Entonces, eso es. Ahora, voy a terminar con el otro paso. Sí, porque estamos con el tiempo. Sí. ¿Qué paso nos queda? Este último. Ah, ya, porque estamos realmente con el tiempo. Este mismo. Acá es la base de este. Este, entonces, yo simplemente voy a pintar. Por eso nos quedó el otro más naranja, porque yo le puse un color cobre. Mmm, bien. Entonces, acá yo rápidamente aplico este producto. Después vamos a limpiar. Vamos a llegar ahí a la mitad para que lo vean. Y vamos a ir frotando, limpiando y ya tenemos todo el producto en los recovecos de esta servilleta que quedó muy bonita ahí. En combinación, miren cómo va cambiando. Vamos a terminar con la parte de acá. Ahora, en caso de que a ustedes se les pase la pintura y se les tiñe lo que hicimos con la pintura, pueden utilizar tiza o acrílica, con un algodón o con un pañito, con este gel de alcohol, ustedes pueden limpiar y retirar la pintura. Ah, muy bien. Si se nos pasa, no acá, sino que acá se me pasó en las orillas. En las orillas, normalmente se pasa, ¿no? Entonces, ahí nos cambió el color y ya está todo craquelado y armado. Sí. Ahí está la parte. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Así que tenemos el proyecto, el producto que puedan utilizar, utilizarlo donde ustedes quieran. Y bueno, y aquí está la cajita con la muestra que era solamente pintura natural, cajita de madera natural. Bueno, ese es el trabajo, les deseo unas felices fiestas. Así es. Por el otro martes vamos a estar ya con hartas chichas, yo creo, así que no vamos a poder estar visibles. Así que un cariño, felices fiestas patrias. Así que una... No, no estar visibles. Claro, no estar visibles a lo mejor. La señora, claro, no, la fiesta que se va a ver. Buen 18, hay que pasar, buen 18, hay que tener la alegría interna. Y dar gracias a Dios también por estar acá presente y hacerle grata la tarde a todos ustedes. Así como una amiga acá que dice que pasó un mal momento, pero dice que con nosotros se le va a reírse. Hay que reírse. En el momento, siempre, buen consejo, cuando uno está afligido con cualquier problema, uno tiene que pensar en Dios y decir, pasará. Pasará. Al decir que pasará, eso ya está atrás. Mañana va a ser mejor día. Vibras para todas las señoras que de repente están en un minutito, así como medio estresante. Un abrazo y harta fuerza que Dios siempre está con nosotros. Luisa, muchísimas gracias por tus palabras. Igual, un tiquitiquití. Un tiquitiquití. Y para los que no vayan a tomar, no se preocupen, va a llegar el día que van a tomar igual. Que hay gente que trabaja para el 18. Así es. Así que eso, hartas vibras para esta fiesta. Que esté bien. Bien, nosotros nos vamos a una... Va, se me enredó todo ahí. Que tomo chicha, que tomo chicha.